Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desencantos Con tantas buenas razones para soñar sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años De esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorro en mi memoria aquellos tiempos de cariño Ella era una de mis democos que daba clase de escuela Le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito Tenía esos ojos bonitos que hablaban muy bien por ella Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Estaditos, don't be like that, now listen to me, you will pay attention They need you to write in English, muy perfecto paragraph And tell me where did you learn, donde tu aprendes to be tan conecto Remember nada de fútbol until you finish the work you have Y me daba una sonrisa y yo me quedaba loquito Y después en el examen lo ponía todo al revés Carito se fue del valle y ahora recuerdo cantando Porque me dejó muy triste para su tierra se fue Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Carito me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito me habla en inglés, que bonito se debe Te llevaría para mi tierra Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no termino, que me muero por tu amor Carito dime que sí, que no me quiero morir Carito no termino, que me muero por tu amor ¿Qué importa la raza? Tampoco el idioma Si al fin lo que cuenta es una buena persona Si es del altiplano, de tierra caliente Si al fin lo que vale es que sea buena gente ¿Qué importa su credo? Si es hombre influyente Si al fin lo que cuenta es la gente presente No importa si es blanco, si es pobre y famoso Si al fin lo que vale es que sea famoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!